Música Yo en particular nunca pensé que iba a haber el triunfo Y después del 19 yo decía, yo estoy viviendo de prestado ¡Viva Nicaragua Libre! Y los rostros de la gente impresionaban Eran unos rostros iluminados por la esperanza Era de alegría inmensa, era una gran celebración Eran abrazos con gente que ni conocía Pero que estábamos compartiendo la misma alegría Durante la administración de los gobiernos liberales nacionalistas Nicaragua ha experimentado un poderoso impulso en el campo de sus finanzas Los sólidos y numerosos centros económicos que actúan en el país Demuestran que el proceso de expansión nacional es uno de los más notables que existen en América Latina Nicaragua tuvo durante poco más de dos décadas A partir del año 50 un notable crecimiento económico El crecimiento promedio de la economía durante esos 20, 22, 23 años Hasta el terremoto fue alrededor del 6, 6.5% Es decir, una tasa de crecimiento que hoy se consideraría equivalente a la del milagro del este asiático Hubo un gran crecimiento económico y un gran aumento en el nivel de bienestar de un sector de la población El gran problema que tuvo eso fue que todos los réditos de la prosperidad estaban concentrados En la familia Somoza y en algunos grupos económicos Y que la clase media era muy pequeña La verdad es que la inmensa mayoría de la gente veía que muchos prosperaban O que algunos prosperaban y ellos se quedaban siempre estancados Aquí la gente que mandaba era la que tenía un casco y un garan en la ciudad y en el campo Un general ganaba 1200 Córdoba Pero ese general era millonario y el coronel era millonario Y hasta el sargentito que andaba en el barrio que tenía la pulpería Y era el hombre que sacaba a los presos del vecindario Entonces todo eso tenía en poder alrededor de ese inmenso aparato de corrupción Paralelo al gobierno que tenía el somocismo El antecedente yo diría político remoto que explica el fin de la dictadura Fue el pacto Agüero con Somoza que se materializó para todos los efectos allá por el año 71 Porque agotó los espacios de lucha política contra Somoza Hay varios factores Es decir, primero el factor más grande creo yo fue el mucho Somoza, mucho tiempo La reelección de Tache gracias al pacto con Agüero Que se cambió la constitución, que no había reelección El hecho de que forme la EBI y que en vez de poner otro oficial ponga a su hijo Piensa que se va a repetir la historia de padre e hijo Pero después hay un hecho con consecuencias socioeconómicas y políticas Que en mi opinión es un gran factor explicativo de la crisis de la dictadura y fue el terremoto Muy bien, muy bien, esta es Managua Delta Alfa hablando En la ciudad de Managua a las 12 y 30 hubo un terremoto La ciudad está en tiniebla Solamente se pueden apreciar las lenguas de fuego provocadas por el terremoto A quien más golpeó fue a los sectores de clase media Porque Somoza, que llamó al terremoto la revolución de las oportunidades Empezó a desplazar a sectores empresariales de las oportunidades generadas por el terremoto En términos de inversión, se expandió en el sector de la construcción Se expandió en el sector financiero Es decir, fue más allá de utilizar los instrumentos estatales Y montó una competencia directa a los sectores empresariales y una competencia desleal Tenemos 16 presos del frente Entre ellos hay muchos cuadros buenos, cuadros de dirección y cuadros intermedios Con mucha capacidad organizativa Por eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 27 de diciembre No era la casa de Chumacastillo el objetivo inicial No se sabía siquiera si allí iba a haber una fiesta La acción estaba planificada para realizarse un mes antes, en una embajada Llegamos en los dos taxis, atestados los dos taxis Después, porque éramos 13, ¿no? Siete en un taxi, seis en otro Nos topamos con patrullas de la policía Y bajamos, en cuanto llegamos frente a la casa Abrimos las puertas y empezamos a disparar hacia los ángulos de tiro que cada quien tenía Salimos y nos fuimos y salimos en el avión Y aún en Cuba nos bajamos en el avión con la máscara puesta Fue el fin de la etapa de la acumulación en silencio Y el inicio de una nueva etapa Lo que yo le llamo, o sea, la etapa de la insurrección indefinida O sea, una insurrección que realmente terminó hasta la derrota de la dictadura el 19 de julio del 79 La represión que se va produciendo en los campos de concentración que inauguran en Guaslali, en Río Blanco Donde se dieron todas las atrocidades de esos años a partir del 27 de diciembre del 74 Y se monta un consejo de guerra Y lo curioso es que el 90% de los campesinos, y te digo, desfilaron más de 400 ahí Campesinos que los llevan ahí detenidos por colaborar con la guerrilla Eran de origen conservador Se había quitado totalmente la pared que detenía ese sector tradicionalmente antisomosista Que mantenía su fidelidad a la oposición tradicional que desaparecía con Agüero Se fue incorporando En noviembre del 76 había ganado la elección de Estados Unidos Jimmy Carter, el presidente Carter Que esbozó una política de distanciamiento con todos los regímenes que violaban los derechos humanos Y abrió espacios mayores pues para la oposición a Somoza Carter le falló a Somoza en varias cosas Le mandó una carta alabándole de sus derechos humanos ¿Verdad? Carta que el presidente Somoza se la enseñó a Carlos Andrés Pérez en Orfila ¿Verdad? Y que de nada sirvió Carter se planteó el somocismo sin Somoza Nunca se planteó la destrucción de la Guardia Nacional Sino simplemente la remoción de Somoza para que hubiera una transición Pero que fuera favorable a los intereses norteamericanos Eso ya no se pudo dar En muchos sentidos la revolución sandinista es producto de la mala política norteamericana Haber apoyado a Somoza más de 45 años Somoza eliminó lo que hubiera sido una oposición cívica real De manera que en 79 Carter busca un punto medio y no lo encuentra Aquí el momento en que los miembros del grupo de los 12 se dirigían a abordar el avión Que los trajo a Nicaragua a la 1 y 35 minutos de la tarde de hoy Los 12 como grupo podríamos decir que tuvo un origen en una idea de Carlos Fonseca Él decía de que habría que hacer una gran unidad nacional en Nicaragua Para poder agotar a la dictadura Y que era importante que participaran todos los sectores en esa gran alianza Luego esa idea la desarrolló Daniel Ortega Y convocó a un grupo de personas Que teniendo pues en la sociedad algún papel Que pudiera dar como cierta confianza Si apoyaban la revolución En octubre del 77 lo que se logra Atacando los cuarteles Conquistar armamentos Conquistar adeptos Y reclutar guerrilleros Y conformar destacamentos de combate Eso es lo que nosotros hacemos en el Jícaro Y es lo que vamos haciendo en toda la parte del norte El ataque a Masaya fue una conmoción En Nicaragua Porque fue a 30 kilómetros de la capital El de San Carlos fue un éxito Pero en la retirada tuvieron pérdida Porque el hecho era quedarse insurreccionando a la población Pero no habían todas las condiciones todavía El infarto de Somoza es en julio del 77 Hay una comisión de un diálogo nacional Donde están los obispos Tres obispos El obispo de Jujigalpa El obispo de León Y el obispo de Managua, el cardenal Y donde estamos el doctor Félix Esteban Guandique Y estoy yo como presidente del COSEP Y el emplazamiento a Somoza Ya Somoza ha debilitado por su salud Un emplazamiento a Somoza Busquemos un diálogo para salir de Somoza Y gente del sector privado Tan importante como don Alfredo Pelas Y don Eduardo Montalegre Callejas Emplazan a Somoza para que se vaya Pero lo que se pretende ahí es una transición El frente opta por otra posición No queremos somocismo sin Somoza Y entonces hay una contraposición En esta situación se da el asesinato de Pedro El incidente de Chamorro ha afectado evidentemente al país Por supuesto ¿Le entristece su muerte? Claro, yo soy un político También podrían matarme a mí, ¿sabe? Yo también soy un ser humano Lo tomó muy mal Lo tomó como que era un complot Que le iba a perjudicar a él ¿Verdad? Porque él no... Estoy seguro que no tuvo nada que ver ¿Verdad? Esos fueron este... ¿Quién sabe quién? Pues el que mencionamos este Con los demás Alguien les pagó Alguien lo hizo Nunca se supo ¿Verdad? Pero Somoza lo tomó muy mal Es decir, quería inmediatamente Que se arreglara y se viera quién era Porque él sabía que políticamente Le iba a perjudicar a él Mientras las calles del sector del barrio Las Palmas Y del cementerio Se congestionaron de gente El resto de la ciudad Presentó un aspecto de semi-paralización El asesinato de Pedro Llega a convencer al sector privado De que Somoza es un obstáculo Y hay que salir de él Y hay que salir de él Inclusive Por una vía Que monta Una huelga general Donde el sector privado Juega un factor determinante Insurrecciones populares En las ciudades Que no se habían dado Hasta la muerte de Pedro Joaquín ¡Esto me enseña al compadro! ¡Esto me enseña al compadro! ¡Pero Joaquín Chamorro! ¡Ya! El asesinato de Pedro Ya digamos es que Hay un montón de De gasolina Que está saliendo Sobre una enorme superficie Y alguien llega a pegarle un fósforo Y eso es tan gráfico De pegar el fósforo Que se le pegó el fósforo A gran parte de la carretera norte Nosotros sabíamos Que iba a haber Un intento De toma del palacio De parte de un comando Nos lo había informado La CIA Por esa razón Nosotros teníamos En el palacio 50 hombres De la EVA Y de las boinas verdes Especialmente Puestos Donde no hubiera entrado Un alma Con bazookas Con metralladoras Con bombas Agriemógenas Con todo Y llegaban siempre Que había sesión del Congreso ¿Y qué pasó? No llegaron ese día El que hace una operación De ese tipo Tiene que estar dispuesto a todo Si no es un disparate Es decir Si no vas con la disposición De hacer cualquier cosa Para que tenga éxito Entonces Seguramente vas a fracasar ¿Verdad? Y yo comencé la sesión Y cuando entró El comando De Edén Pastora El comando de cero Que disparó Yo estaba hablando Con el embajador americano Estaba de pie Y me pegó un refilén En la cabeza Y sangré Que dio gusto Porque dicen Que el cuero cabelludo Sangra mucho Entonces yo creí Que era la guardia Que llegaba ¿Verdad? Y entonces fue Edén me dijo No, me hice el Frente Sanita Y sacó los pañuelos Oímos por el radio Que la guardia Estaba pidiendo Más pintura Más pintura Lo que quería decir Más tiros Más balas Y entonces Nosotros nos dimos cuenta Que en ese momento Ya estaban listos Para asaltar el palacio La primera vez Que estaba en la casa De Chema Castillo Su famosa Estaba más duro Una negociación Más difícil Más complicada Y él Mucho más fuerte Y en esta segunda negociación No tenía No tenía La misma Dureza Estaba preocupado Y aparentemente La dictadura No daba Cara De querer negociar Hasta que estuvo Completamente convencido De que no tenía remedio Dona María Se está quedando dormida Y se le chorrea La carabina M2 Por las piernas Y se despierta Contestándome Hablando Entonces me di cuenta De que estaban cansados Y pensando Sobre este tema Yo me di cuenta Que también Yo estaba cansado Porque no Logré darme cuenta En que lugar De Managua Estaba el palacio Llamó a Humberto Ortega Le expliqué Y Humberto Humberto me ordenó Que tomar el mando Político Militar De la acción Que se terminaran Las negociaciones Y tomé El mando Político Militar Mandé A parar Las negociaciones E impuse La decisión De que O Somoza Cedía ya O empezaba A matar Diputados Fuimos En los buses Hacia el aeropuerto Recuerdo Que había Mucho entusiasmo De parte De la juventud Vitoriando Al comandante Edén Pastora Y a todo el comando Con triunfo Los seguían Unos en bicicleta Otros en motocicleta Otros en carros Y los que no tenían Carros a pie Y el comandante Edén Pastora Se veía muy contento Solo se oía La voz De la comandante Dora Telles Que decía Atentos Que todavía Estamos en Campo Enemigo Juventud De Nicaragua Si anida en tu corazón Ser soldado Alístate En la Guardia Nacional Brazo armado Del pueblo Donde recibes Escuela Hospital Comida La represión Que se dice Es la defensa Que hace el ejército De su soberanía De sus instituciones Pero no tiene Las características Como te pudiera decir Es decir Lanzar bombas Atacar un cuartel Del pequeño Todo eso sucedió En toda la república Señor presidente Algunos miembros De la oposición Le han pedido Que limita Si ¿Podría decirnos Cuál es su reacción A semejante petición? Ninguna ¿Podría ser un poco Más explícito? Si Diré que no La terquedad De mi primo De no llegar A una solución Y del gobierno De Carter De no encontrar Un acomodo ¿Verdad? Fue el que llevó Al caos Creo yo La gran ofensiva Del frente Sandinista De liberación Nacional Se ha desatado Nicaragüense Alcambra Nicaragüense A las armas La insurrección De todo el pueblo Trunfará León Inició la insurrección El 4 de junio Y ya para el 20 de junio Nosotros habíamos logrado Tomar el comando Y el 7 de julio Estábamos tomando El fortín Es decir León Se liberó Muy rápidamente La ciudad La dirección nacional Conjunta En su última comunicación Nos transmitía Una serie de consideraciones Y estimaba Que era conveniente Pasar de inmediato A evaluar Los acontecimientos Para Estudiar Y determinar Cuando Estallar La huelga general Entendiendo Esta como El prejuicio De la insurrección En todos los Frentes de noche La insurrección Aquí no fue espontánea De repente La gente se alzó Y pum Somoza se cayó Una cosa Completamente dirigida Una estrategia Además mayor Donde el Frente Sur Jugaba un papel importante De fijar fuerzas Las fuerzas más importantes De la dictadura Militares Nosotros planificamos En Managua Dónde iba a ser La parte de Managua Que nos vamos a tomar Por qué razones Dónde pasaban los cauces Para evitar el paso De tanquetas Por ahí Por los cauces Que nos protegían Como barricadas naturales Pues obstáculos naturales Yo en lo personal Le puedo decir Jamás Rehuí ningún combate Yo en lo personal Jamás Dejé una posición Que pueda Ocupada por ellos Lo contrario Nuestra situación Era profesional El zorro Y el tanto Son dos figuras Relevantes En el Frente del Norte Cada uno en su papel Los dos grandes objetivos Eran Estelí Matagalpa Tenía complementariamente Cotal Y a partir De los dos grandes ejes De las tomas De las grandes Plaza militares Se van Al mismo tiempo Desarrollando Capturas De plazas menores Se captura Condega Se captura Se captura Sébaco La Trinidad La Concordia Por el comandante Omar Cabeza Nosotros vamos liberando Muy muy Matiguás Río Blanco Y los combates Eran Agarrados De la cintura Nos veíamos De trinchera A trinchera Nos insultábamos Verbalmente Con las palabras Nuestras De los nicaragüenses Hijo de tal Por cual Verbo va Verbo vienen Nos gritábamos Nos insultábamos Y ahí va Son Chabela Para pa 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 Vamos a pelear Combatimos Fuertemente Como te digo En León Aquí en Managua Inclusive En los barrios Santa Rosa Fue muy fuerte A los terroristas Que ocupan Bello Horizonte Y colonias vecinas Si quieren conservar Sus vidas Depongan sus armas Dejenlas abandonadas Y entréguense La Guardia Nacional Les garantiza Sus vidas Y habían abusos Claro que habían abusos Porque lo voy a negar Teníamos que romper Esa puerta Y sacarlo A como diera lugar O ellos nos rompían La madre a nosotros Por ejemplo Ciudad Jardín Fue brutal Fue brutal Imagínate vos De que al capitán Samson Le quitaron una tanqueta Le quitaron una tanqueta ¿Por qué? Para evitar No disparar a la casa Donde estaban Que la población civil Que los niños Las mujeres Porque los simpatizantes Salían con los niños Las mujeres embarazadas Entonces era un escudo humano Que ellos utilizaban Para detener a la guardia Le quitaron un tanque A uno de los capitanes Más bravos Que teníamos Que comer Ronald Samson Ronald Samson Y se los quitan ¿Qué tuvimos que hacer? Se los íbamos a dejar Tuvimos que entrar Tierra arrasada Para recuperar el tanque Y sacarlo Porque ellos tenían Una clave Cuando llegaba la policía Y otra cuando llegaba La Evi Porque de largo No conocían Porque andábamos Con casco de israelita Si era la Evi La que iba a entrar Ellos ponían Alguien en una esquina Y ponían a todo volumen Con la luna llena Bajo las estrellas Entonces todo el mundo Se escondía Pero cuando ya la policía Le ponían como cualquier canción ¿Verdad? Porque a la policía No le tenían miedo Pero la Evi Era una fuerza de choque Deidamente entrenada Entonces nos tenían pavor Nosotros no vamos a reconocer A ningún sucesor Del régimen somocista Porque todas las fuerzas Democráticas del país Han constituido A este gobierno De reconstrucción nacional Que es el que representa Los mínimos intereses Del pueblo de Nicaragua Nos pusimos de acuerdo En integrar esa junta Dentro de un documento Que es clave En la historia de Nicaragua Y que es clave Para lo que va a pasar luego Es el programa De gobierno De reconstrucción nacional Sentado sobre tres bases ¿Verdad? Un no alineamiento En política exterior Una economía Que iba a ser Una economía Mixta Parte privada Parte estatal Y un pluralismo político Donde podíamos participar Para todos Es decir Nosotros quedamos Con el doctor Orcullo Y con Pesulo Y gobierno americano De que Chico Orcullo Iba a ser presidente Nada más por 24 horas El congreso Lo escogía a él Y entonces Él iba a llamar A una pacificación nacional Y iba a llamar A un conjunto De formar un gobierno En el cual En esa lista De gobierno De los que estaban En los doce Solo figuradas Dos personas Doña Violeta Y Ramírez No había ningún sandinista En un momento Se discutió Una pretensión Del negociador De los Estados Unidos Baudler De ampliar Ampliar la junta De gobierno A doce miembros Esto era una locura Y al final Ellos No tuvieron más Que aceptar Que la junta De cinco miembros Es la que Integraba Todos los equilibrios Que se necesitaban Y representaba Todos los sectores Que deberían estar Representados A la cabeza Del gobierno Como presidente De la república Excito A las fuerzas Irregulares A deponer Las armas No ante nada Ni ante nadie Sino ante el altar De la patria Nos fuimos al búnker Y entonces Ahí estaba el general Mejía Y ahí llegó Chico Urcullo Y me acuerdo Que el general Somoza Ahí es donde le dijo Mejía Te le dio dinero En Córdoba Anda siempre dinero Para que le dejes A tus oficiales Y le dejes a la gente Le dice ¿Verdad? Y le aconsejó Que continuara Y que se hiciera Lo que se había pactado Con el gobierno americano Pido que me comunique Con el cuartel De la guardia Con el búnker Entonces él me comunica Con el general Federico Mejía González Que en aquel tiempo Fuera coronel Recuerdo que yo le digo Coronel Mejía ¿Cómo ha estado usted? No me dice General Ah no sabía Que lo habían ascendido Porque lo acababan De ascender en ese momento Y entonces ya comenzamos A hablar Yo le explico Que hay que rendirse Que ya no hay nada Hay que hacer Que saquen a Urcullo De ahí Para que se termine La guerra Y él me dice Que no puede Cuando nosotros Llegamos Somoza no se levantó Huelo Porque él Quería que nosotros Nos fuéramos Hasta que le dijimos Hasta que nos dijo Apúrense Apúrense Porque no nos íbamos Porque yo estaba metiendo gente Hasta el que ocupó En el avión Yo metí al que llevaba ahí ¿Verdad? Y uno Nada más Que nos fuimos nosotros Y era de carne Era el que viene de carga No habían asientos Sentados en el suelo Somoza se va El 17 de julio La junta está lista Para entrar a Managua Y cumplir con lo acordado Y es que en el aeropuerto Urcullo Al salir del país Entregaría los poderes A Monseñor Obando El Horacio Obispo de Managua Que a su vez Los entregaría A la junta de gobierno Esto no ocurrió Porque Urcullo se negó En último momento A cumplir su palabra De renunciar E irse del país Y por lo tanto Apresuró nuestro viaje No a Managua Que ya no podía ser Sino a la ciudad de León Son dos aviones Que salen de De una base De base 4 En el aeropuerto Juan Santa María De Costa Rica Con pleno conocimiento Del gobierno Del presidente Carazo De ese entonces Volamos sobre El Pacífico Y entramos a León Fuimos a esta ceremonia En el Paraninfo De la universidad Que para mí Tenía mucha significación Y ahí La junta Tomó posesión De su cargo Proclamó a León Como capital del país Y al día siguiente Cuando Las fuerzas guerrilleras Comenzaron a entrar A Managua Una de las cosas Que lograron Fue tomar La estación de televisión Y entre lo que La televisión Logró Entonces ya transmitir Fue la primera imagen Que veíamos De Sandino En la televisión De cine En un viejo Noticiero De Moviton De Sandino Quitándose Y poniéndose El sombrero Y con la música Revolucionaria Esta fue la prueba Más palpable De que Somoza Había Era yo un recuerdo Nada más En la historia del país Me llevaron al Búnker Allí estaba El Estado Mayor Ellos me dijeron Usted va a tomar El poder Hombre yo No Yo he estado Mediando El poder Pues tiene que tomarlo Un Un laico No yo Siempre Soy consecuente Que no me toca A mí Pero es que dicen Que usted va a tomar El poder momentáneamente Y enseguida Lo va a entregar A los sandinistas Pues eso no Yo lo que puedo Es mediar Entonces ellos Me dijeron Trate de mediar Y me Llamé A Telcor Que me comunicaran Con el general Humberto Ortega Que estaba En Costa Rica Pero ya me respondió No la guardia Si no Me respondió Un miembro Sandinista Habían tomado El palacio Entonces le dije yo A uno de los Generales Que estaba ahí Ya no está El corre Digo En manos de usted Así es que Me dice la guerra Hoy está en manos De ellos Mañana Estará en manos Nuestra Ya se perdió Pero puede ser Que mañana Estará en manos Nuestra Fulgencio Larriespada Recibe pues Retoma las conversaciones Y A él se le dicta El comunicado De rendición De la guardia Que él lee Finalmente Como a las 2 De la mañana Del 19 de julio Y ahí culmina Pues ese es El acta formal De rendición De la guardia Aquí Nicaragua Libre 20 de julio De 1979 La libertad Tuvo hoy Un nuevo significado Dio la mano A la democracia Ante el júbilo Desbordante De un pueblo Que sepultó A una dinastía De 42 años 6 meses 16 días El búnker El búnker Estaba básicamente Vacío Lo que encontramos Ahí fueron Cantidades De cajas De armas Nuevas En abrir Una gran parte De ellas De procedencia Israelí Y encontramos Uniformes Botados En todas partes La guardia Se cambió Los uniformes Rápidamente Incluso Fue dejando Uniformes Botados En las calles Y estaba todo Todas las instalaciones Intactas Es decir El efecto De sorpresa Creo yo Fue demasiado Grande Salí por mar Salimos Lanchones Diferentes Salimos De verdad En 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 barcos De muy poca Seguridad Pero Lo hicimos Salimos todos Armas Completas Nuestro personal Heridos En ese momento Y También Gente Que estaba Al lado De la guardia Nacional De Nicaragua Que se fue Con nosotros Me acuerdo Detrás del Escritorio De Somoza Había un radio Un gran radio Todavía Habían Varias Con varios Cuartelitos Aislados Reportándose Preguntando ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Ya? Este Uno de ellos El de San Carlos ¿Ya? Todavía despistados Pues O sea Entonces lo que hicimos Agarrar el micrófono Y decirles Olvídate Pues aquí O te rendijo O te correte O algo Porque aquí estamos Ya en el mero Múnker Pues no ¿Qué vamos a hacer? No me voy a quedar Yo no soy buena parte Para quedarme aquí Peleando en Waterloo Absolutamente Pues nada más Que con mi Con los candados Puestos ¿Y a qué hora? Salimos hoy mismo Fuimos al aeropuerto De ahí nos montamos Un avión Un tetransporte Norteamericano Militar Y aparecimos En la En la base aérea De Holstein En Miami Venía cansado Agotado Me cuesta a veces Realizar Ese momento Si oía El grito De cero De cero De cero Definitivamente Era la figura Más importante En ese momento Y eso no es Que estoy descubriendo El agua Tibia Ni es que me estoy Echando flores Es verdad Recuerdo Que esa vez dije Estaré Ojo a visor Para que la revolución No se mediatice Ni se traicione Yo en realidad Creo que El que no tiene sueños ambiciosos No tiene logros moderados Es decir El que tiene sueños mediocres Tiene logros ínfimos Es verdad Que ni siquiera vale la pena De contar Yo creo que una revolución Tiene los sueños Que los le haga social Le da Es decir La revolución Tenía los sueños Que teníamos todos Los nicaragüenses Cada quien Tenía un sueño diferente Si vos querés Pero la revolución Encarnada Todos esos sueños Y eso siempre es un sueño enorme ¡Espera como un sueño enorme! ¡Espera como un sueño enorme! ¡Espera como un sueño enorme! Gracias.